Gracias por ver el video. Tenemos muchas cosas de que hablar, hemos tenido un éxito tremendo en los últimos pocos meses con nuestro ejército, ISIS ha sido muy severamente golpeada, Bagdadi lo sacamos, era el padre de ISIS, estaba tratando de reconstruirla, pero nosotros tuvimos un éxito tremendo con ISIS, con respecto a ISIS en los últimos meses, ahora quedan muy pocos. Y de la misma manera con Al Qaeda queda una cifra muy baja, los talibanes quieren llegar a un acuerdo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, si no, llega a un acuerdo, si no, no, está bien. Hemos tenido un gran éxito, lo que quisiera hacer ahora, quizás que usted general diga un par de palabras, el presidente me estaba diciendo como hemos decimado literalmente a ISIS en Afganistán y también Al Qaeda en Afganistán. Presidente, es un placer verlo de nuevo, tuvimos una gran reunión hoy día y como usted sabe, Scott Miller, las tropas acá y las tropas afganas han puesto muchísima presión sobre ISIS y han estado muy golpeadas. Además, las cifras han bajado drásticamente de manera organización, no han sido destruidas, pero han sido muy, muy decimadas. La tropasión continúa como mencionó al presidente, hay conversaciones pendientes con los talibanes, esperamos que se tengan éxito y esperamos entonces eso nos lleve a un diálogo de afganos con afganos en un futuro no distante. Creo que esto ha sido un gran progreso, señor presidente. Yo creo que Scott Miller y el embajador y todo el equipo de fuerzas estadounidenses acá, en combinación con la Fuerza de Seguridad Nacional afgana, han trabajado muy bien. Muchas gracias, gracias, general. Scott, ¿querías mencionar cuánto queda? Unas cifras muy pequeñas con ISIS y también cifras muy, muy pequeñas con Al Qaeda. ¿Quieres mencionarlas, señor presidente? Gracias. Las fuerzas afganas, especialmente en los últimos 30 días, hemos visto que se han rendido varios guerreros de ISIS. Todo el mundo sabe que ha sido un terreno bastante duro para los Estados Unidos de América y para Afganistán desde el 2001, cuando era un sitio seguro para Bin Laden en aquellos días. Ha habido una operación militar maravillosa y también operación de seguimiento con los afganos. Hemos progresado muchísimo en los últimos, diría, seis meses con respecto a ISIS y Al Qaeda y los hemos golpeado muchísimo, literalmente. Quedan centenares en vez de millares. Tenían ellos muchos millares hace poco tiempo y ahora probablemente tienen 200 nada más que quedan. Y estamos tratando de sacarlos. Así que van a quedar muy, muy pocos en un periodo de tiempo muy breve. Buen trabajo, buen trabajo. Scott, se lo agradezco. Señor presidente, por favor. Es un placer dar la bienvenida, señor presidente. Presidente, primero quiero rendir tributo a los estadounidenses por su sacrificio. Desde el 2001 al 2019. Los Estados Unidos se han sacrificado muchísimo por nosotros. Le agradecemos su valor y su determinación por la seguridad de ustedes y nuestra libertad. Desde que usted tomó la presidencia, la cifra es 52 ahora. Así que ha habido un cambio tremendo en las fuerzas de seguridad nuestras que ahora están tomando liderazgo en la mayoría de los sitios. General Miller ha trabajado muy bien con nosotros. Gracias por la gran asociación. Han resuelto problemas con nuestras fuerzas de seguridad aquí. Y se han fortalecido mucho más. Le agradezco a usted su liderazgo por su determinación. Que ha hecho esto posible. Y las decisiones que usted ha tomado. Poniendo límites en el tipo de paz que podemos obtener nosotros. Para asegurar su seguridad en nuestra libertad. Bueno, como ustedes saben, durante un periodo de tiempo, hemos querido nosotros llegar a un acuerdo con los talibanes. Y nos retiramos nosotros. Estamos cerca. Llegaron a un acuerdo. Nos retiramos. No queríamos hacerlo. Porque no iba a ser un buen acuerdo. Y no hicieron algo bueno. Mataron a un soldado ellos. Un soldado estadounidense. De Puerto Rico. Le mataron a él. Mataron a un soldado de las Naciones Unidas. Y también mataron un total de 12 personas. Pensaron que eso era algo bueno para la negociación. Le dije, no. Eso está muy mal. Así no puede negociar. Desde ese entonces, le hemos dado tan duro. Que nunca le habían dado tan duro. La historia de la guerra nunca le habían dado tan duro. Como le dimos nosotros. ¿Quién llegaron a un acuerdo? A ver qué ocurre. Si llega un acuerdo, bien. Si no llega un acuerdo, bien también. Vamos a poder hacer todo lo que estamos haciendo. Y en sí más. Y a la vez, vamos nosotros a bajar el número de tropas sustancialmente. Debido a los armamentos y todas las cosas que tenemos montado. Ya podemos causar más daño con menor número de tropas. Estamos bajando sustancialmente el número de tropas. Y bajaremos a una cifra. Una cifra muy buena. Vamos a permanecer ahí hasta que llegue el momento en que tengamos un acuerdo. O tengamos una victoria total. Ellos quieren llegar a un acuerdo. Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. El presidente sabe lo que estoy diciendo yo. El talibán quiere llegar a un acuerdo. Y nos vamos a reunir con ellos. Y le decimos que tiene que haber un cese de fuego. No querían llegar a un cese de fuego. Ahora sí quieren llegar a un cese de fuego, creo yo. Vamos a solucionarlo de esa manera. Vamos a ver qué ocurre. Estamos progresando muchísimo. Pero de lo que más me siento orgulloso yo. Los talibán dicen que están luchando por su tierra. Y otros que están luchando por otras cosas. Pero nosotros sabemos a favor de qué está luchando ISIS. Y sabemos a favor de qué está luchando Al-Qaeda. Y ahora han bajado ellos a un número muy pequeño. Y eso no será una lucha que durará mucho tiempo. Pronto se acabará. Hemos progresado muchísimo. Y a la vez también nosotros estamos reduciendo el número de tropas. Lo mismo está ocurriendo en Siria, les quiero decir. Hubo unos informes falsos en el New York Times y otros ayer. Como usted sabe, nosotros sí nos retiramos de Siria. Excepto que nos quedamos con el petróleo. Estamos luchando un poquitito allá. Porque hay unas áreas donde ISIS estaba dando unos pequeños problemas. Estaba obteniendo tracción. Enviamos unas tropas ahí. Más bien como que nos eliminamos a todos. Pero mayormente nos marchamos. Pero vemos que nos quedamos con el petróleo. Al quedarnos con el petróleo, el enemigo no se queda con el petróleo. Que es lo que alimenta al enemigo. En este caso era ISIS. Y entonces, aparte de lo que hicimos nosotros hace dos semanas. Que fue bien sorprendente. Con ese grupo de jóvenes. Lo que pudo hacer rápidamente. Y de manera quirúrgica, podemos decir. Solamente estamos ahora en un área donde estamos quedando nosotros. Y guardando el petróleo. Y estamos luchando con un pequeño grupo de ISIS ahí nada más. Y no queremos que se reforme. Que están tratando de regruparse. Pero también nosotros, señor presidente. Como usted sabe. Eliminamos a la segunda persona a cargo. Y queda la primera persona también. La eliminamos. Y ahora estamos nosotros con la mirilla. La persona número tres. Que quiere ser la persona número uno. Y quizás la podemos eliminar también. Así que hemos tenido un gran éxito nosotros. Hemos tenido un gran éxito acá. Especialmente en los últimos seis meses o un año. Así que es algo muy bueno. Es un placer estar con usted. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Estamos hablando con el talibán. Estamos hablando con los talibanes. Nunca diría algo así. Todos quisieran que yo dijera algo así. Pero yo digo lo siguiente. No hemos tenido mucho éxito en este país, en este área, desde el principio. Y hemos ahora casi eliminado a ISIS y al-Qaeda. Pero hemos tenido unas conversaciones muy exitosas con los talibanes. ¿Cuántas tropas están en la actualidad en Afganistán? ¿Cuál es el plan? Más tarde le damos esta cifra. Más tarde le damos esta cifra. Pero vamos a llegar a una cierta cifra. No estoy seguro cuál va a ser esa cifra, sinceramente hablándolo con ustedes, pero no hay gran diferencia. Pero debido a nuevos armamentos y tecnología, podemos hacer más en sí, con menos número de tropas. 600, dijo usted. Sí, la cifra que se dice son 600, sí. Por ahora, sí. No podemos bajar mucho más que eso, pero todo estará cubierto. Este es un país donde, por la razón que sea, se han reformado, se han regenerado. Y no queremos que eso ocurra. Y también tenemos el apoyo de muchos otros países, se quiere decir. Tenemos mucha ayuda de muchos otros países. Pero no permitan que nadie le diga a ustedes que hay otros. Somos nosotros los que estamos haciendo esto, sinceramente. Esta es una de las cosas. Mire, estamos en un área del mundo donde están a 8000 millas de distancia. Y algunos de ustedes vinieron acá para reunirse con nosotros. Pero también queremos que otras personas en esta área ayuden. No le gustan a ISIS, no le gusta Al Qaeda. Pero tienen también que ayudar. Hay países que están muy cerca, países muy grandes que tienen gran poder. Deben estar haciendo parte del trabajo también, no solamente en Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.